También me lleva a pensar en esa gente que sí lucha por su vida y que se aferra a su vida hasta el último minuto. Gente que a lo mejor ha tenido un accidente o que con una enfermedad terminal tiene sus días contados. Y bueno, esta chacarera tiene una de las estrofas más fuertes que dice si es que me ofrecen ir al cielo yo todavía digo que no porque mi cielo es acá y mi paraíso es acá con mi gente y mis amigos, algo así. Entonces me nace un poco cantar estas cuestiones para que básicamente valoremos la vida. Nada más que ese es el mensaje último, valorar la vida. Ande caer piedras negras cuando algún día me muera Con mi guitarra en sus ojos atravesando mis venas Ande bailar rosas blancas en los patios de una estrella En los patios de una estrella será mi azul despedida Me he de reír con las brujas y he de volar con las brisas Y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan No vayan a andar llorando cuando tenga que ausentarme Guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes Rieguen la noche con vino pa' que la muerte respale Ganas de andar falleciendo no tengo y nunca he tenido Es la vida que me llama como la noche a los lirios Que se duerman los traidores que devuelvan lo vivido Segundita Que me me con leña vieja no vayan a andar achando Los árboles verdes respiran, no los anden asfixiando Riegan con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando Si es que me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo Les digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina Y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa Se va atrás de un faltenbido con la baraja encendida Ganas de andar falleciendo no tengo y nunca he tenido Es la vida que me llama como la noche a los lirios Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido Como la noche a los lirios que vayan con el amor Muchísimuk! Gracias! Gracias! Wmir Gracias.